Pero antes hablamos de cine. Seguro que muchos de ustedes han visto la película Lo imposible de José Antonio Bayona, recientemente premiada en Los Goya este pasado fin de semana. En sus decorados, mucho ha tenido que ver el trabajo de nuestros siguientes protagonistas. Nos vamos hasta Loporzano, hasta una empresa que se dedica precisamente a eso, a hacer esos decorados cinematográficos. Laura. Muy buenas tardes a todos, Alba. La verdad es que siempre que venimos aquí, hasta este taller de Julio Luzán en Loporzano, nos quedamos encantados porque es como entrar en un escenario de cine. Y es que precisamente se dedica a eso. Fíjate que, amigo, nos hemos echado. Qué delfín tan grandollón que tenemos aquí. Además este pesa poquito, por muy grande que sea, porque el material es precisamente ligero, que era algo que se requería para esa película, para los efectos especiales, para el decorado de Lo Imposible, Alba. Nosotros tenemos aquí a Julio Luzán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena por la parte que le corresponde a usted, caballero, por ese decorado. Bueno, esos materiales de Lo Imposible, que no sé si fue muy difícil, porque, claro, recrear todos esos edificios y piezas tan sólidas en el agua... Bueno, sí, tiene su dificultad, pero sobre todo es un poco el estudio que se hizo para llegar a eso, a esos elementos que flotan en el agua, que no dañan a los actores, el tipo de material y la fórmula para llegar a eso. Entonces, y el detalle con el que querían que las cosas se trabajasen. Ten en cuenta que hay planos muy cortos, donde tienes que, por ejemplo, las palmeras, que era una de las cosas en las que más se insistían, porque eran de una zona poco especial. Bueno, pues cada detalle había que cuidarlo, interpretar... Luego, todo lo que es un tsunami es algo desbastador. Entonces, generar eso y que tú reconozcas ese tipo de ruina, cómo se rompen las cosas, es muy curioso, es muy entretenido. Y emoción, aunque no fuese uno mismo en persona quien subiera al escenario a recoger ese Goya, un poquito o gran parte del trabajo que está detrás es de parte de Julio Luzani, de su equipo que trabaja aquí, emoción un poco también, ¿no? Sí, hombre, emoción, alegría y de todo. Ten en cuenta que para nosotros, bueno, pues es un trabajo que además llevaba mucho tiempo y que lo hicimos con mucho cuidado y mucho cariño y al final, pues que se recompense de esta manera, seas tú o no, al final el Goya está ahí y una parte importante es nuestro trabajo. Lógicamente es alegría para todos. Algunas cosas las estamos mostrando, otras siempre aquí son secreto, porque hay algunos trabajos que no se pueden desvelar antes de hora. Aquí tenemos algunas piezas que no sé estas a dónde irían a parar, Julio. Estas van a Francia, a un parque con una temática griega y estamos haciendo muchas cosas ahora en este momento fuera de aquí, de España. Mucho para Rusia, mucho para China. Sí, estamos ahora trabajando en Rusia en un proyecto también bastante grande y también en China estamos también con parques temáticos, tenemos proyectos también por Catar y, en fin, nos movemos un poco por donde podemos, la verdad. Vamos a enseñarles a ustedes un detalle que tenemos aquí preparado, porque fíjate, Alba, los ladrillos, ¿qué forma de hacerlos en este material tan delicado que ya solo aplastando se podría romper? Sí, son elementos que tienen que dar veracidad. Cuando tú lo ves ya reconoces este ladrillo. Si esto en este momento lo pintas de su color, el terracota, la cerámica, y le pones disimulado el mortero, lo que es el cemento, pues lógicamente tienes un ladrillo. Es un ladrillo que si tropieza contigo no te hace ningún daño, ¿no? Pero también a la vez no se puede romper, porque si se rompe en el rodaje, pues también tienes que parar el momento de rodaje, en fin. Que tiene que tener ciertas características, y eso es quizás la dificultad que tuvo la película, ¿no? Claro, porque el corcho, bueno, yo le llamo corcho, o cualquiera le llamaría corcho, aunque el nombre más tecno sea polistireno, esto en el agua flota, y no todo tenía que parecer, ¿no? No, lógicamente las cosas, hay elementos que no flotan en el agua, entonces tenemos, pero sí en un movimiento de agua muy brusco, hay elementos que aunque sean muy pesados, llegan a subir a la superficie, y otros que tienen que permanecer medio o semisumergidos, entonces con eso controlábamos, a nivel de pesos, controlábamos un poco cómo se sumergían los materiales, qué es lo que tenía que salir, qué es lo que flotaba de verdad, por eso digo que es un poco especial la película. Bueno, pues un poquito de cebolla que se ha realizado desde aquí, esos efectos especiales premiados han salido desde este taller de Loporzano, del que todos los vecinos están muy orgullosos y del poder contar que hay cosas importantes que viajan muy lejos y que se hacen aquí, en nuestra tierra. Desde luego, y presumimos de ello, ya quienes no hayan visto esa película, que la vean que merece la pena. Gracias, Laura.